Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo a traeros el vídeo del pedido del catálogo número 3 de Oriflame. Tengo la caja aquí, abierta por supuesto, por lo que os voy a enseñar los productitos que vienen en ella y que he pedido en este catálogo que ya está a punto de finalizar. Antes de nada os voy a enseñar el labial que llevo, que es de Oriflame también y se trata de los semi-mates del Vivid Violet, que es este tono morado súper bonito y que ahora que ya va a empezar la primavera, pues ya apetecen este tipo de tonos. Así más coloridos, que espabilan un look en cero coma. Bueno, así que nada, espero que tengáis ganas de ver lo que viene en la cajita del pedido de este catálogo. Y si es así, pues seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar, os tengo que decir que lo que veis en el rostro y en los ojos os he grabado un vídeo probando tres cositas que vais a ver en este pedido que os voy a enseñar a continuación. Por lo que si os interesa, espero que tengáis muchas ganas de verlo próximamente y lo esperéis con mucha ansia. Así que nada, ahí lo dejo, ¿vale? Y ya sí que sí, vamos a comenzar con los productos que vienen en este catálogo. En este pedido, perdón. Vamos a empezar con esta prebase que es de The One. Es la Iluskin Face Primer. Y bueno, es la prebase iluminadora que se utiliza justo antes de la base de maquillaje. Este sería el packaging, el envase en el que viene. Es como una cremita blanca que nos la ponemos y lo que va a hacer es darle duración al maquillaje y alisarnos la piel para que el maquillaje se fije y nos dure más tiempo. Si hablamos de prebases, también os enseño este de aquí, pero en este caso es de labios, ¿vale? Es una prebase para labios, que al igual que en el rostro, pues nos crea como una película en el labio para alisarlo y que el labial nos dure un poquito más. Es el Perfecting Lip Primer, también de la gama de One. Y bueno, pues es como una especie de bálsamo labial, como ahí podéis ver. Ahí lo veis blanco, pero es totalmente transparente, creo recordar. Pero bueno, no tiene tono, por lo que podéis cogerlo perfectamente sin problema. Más cositas. Hablando, vamos a hablar de maquillaje primero, por lo que os enseño esto de aquí, que son dos máscaras. Una es la Doble Efecto, que como sabéis, ya os la he nombrado varias veces en el canal. Es también de The One y tiene dos gupillones, uno para dar volumen y otro para dar longitud. A mí es la máscara de pestañas que más me gusta de Oriflaine. Es mi favorita. Y la otra es la nueva, la Luminous Thin E5N1 Wonderlass Luminous Thin Black Coat Black, de The One, que salió en un par de catálogos. No vais a poder ver las letras porque vienen en fucsia y en la base de la máscara negra no se ve bastante bien. Así que bueno, nada, esta quiero recordar que trae el gupillón de silicona y la Doble Efecto, como sabéis, lo trae de fibras naturales. Así que bueno, yo siempre me voy a decantar por las fibras naturales porque me deja las pestañas mucho más abiertas y con más volumen. Entonces, para mis pestañas que son cortitas y lacias, le va genial ese tipo de gupillón. Pero bueno, ya cada quien sabe perfectamente qué gupillón necesita. Vamos a seguir con maquillaje, pero en este caso os voy a hablar de este bálsamo de labios, que es el Lip Spa Care Lip Balm, que es el que viene con un núcleo. Es decir, que tiene, aparte de la hidratación, nos da como un poquito de color, pero nada fuera de lo normal. Ahí lo podéis ver, trae como un circulito blanco y alrededor un poquito de color rosado. Lo de dentro es lo que hace que se nos hidrate el labio y lo de fuera que nos dé ese tono rosado en el labio. Que si tenemos el tono rosado ya de por sí, pues no hace falta ponernos nada más. Y os voy a enseñar ya, terminando casi con maquillaje, las tres cositas que vais a ver en el próximo vídeo probándolas, ¿vale? Es la base de maquillaje de larga duración de The One, la Everlasting Foundation. Este es en el tono porcelain 3160, ¿vale? Que es más o menos mi tono de piel. Pero no os voy a hablar más porque la veréis en un próximo vídeo que tendréis justo detrás de este, ¿vale? Y estas dos cositas que también las vais a ver, como es el delineador Eyeliner Style Jumbo, que es el estilo, el que tiene la puntita gruesa, y una de las sombras en crema que venían en la contraportada del catálogo en oferta a 4,99. En este caso es la Mauve Lava, ¿vale? Es como un tono moradito con destellos dorados, que la verdad a mí me encantan. Voy a hacer un swatch de cada uno de los dos. Si quieres salir, claro está, ahora. Esta de aquí sería la sombra, es en stick, como podéis ver. Y este sería el delineador. Ahí podéis ver el trazo que tiene. Si lo ponéis así, en plan de canto, digamos, la punta sería fina, pero es más grueso, como podéis ver. Pero bueno, ya os hablaré más detenidamente. Ahora al final del vídeo pasaremos el dedo a ver si se corre o no, para ver la duración que puede tener. Y ya por último de maquillaje, os enseño este labial de aquí, que es uno de los nuevos que han sacado de la línea de Wow. Son los Color Stylish Ultimate Lipstick. Son los que tienen la puntita aplicadora, ¿vale? Este es en el tono mocha green. Es como un chocolate, es un café, por así decirlo. Un café intenso. Pero no os voy a hacer swatch, porque es para una clienta y no es plan. Pero la verdad es que son bastante bonitos. Eso sí, son cremosos. No son acabado mate, ¿vale? Ahora proseguimos con tratamiento. Y tengo que enseñaros estas cremitas de aquí. Una es de día y la otra es de noche. Esta de aquí es la de día, que tiene factor de protección 10, con alfalfa y péptido Q10. Es para pieles mayores de 30 años. Y esta es de noche. Lo mismo, ¿vale? Con péptido Q10 y alfalfa. Y bueno, van bastante bien, la verdad. Yo ya mismo tengo que empezar a utilizarlas, porque son casi casi para mi edad. Y me gustaría empezar a utilizarlas próximamente. Y también como tratamiento, os enseño esto de aquí, que es un tratamiento para el contorno de los ojos. En este caso es el Multi Perfection Ice Treatment con elixir de... Elixir... A ver, sería con polvo de perla blanca, creo que... O algo así. Es de la gama Diamond Cellular. Y es este de aquí. Es, bueno, pues un botecito que tiene su dispensador. Veis, el botecito sería así, que la verdad es que está muy bien de cantidad. Trae 15 mililitros. Trae su dosificador. Que no le voy a hacer pan, porque es para otra clienta. Y bueno, pues nos lo ponemos en el dedo anular. Lo juntamos para que se... Como os digo, para que los dos dedos se impregnen. Y no lo pasamos a ligeros toques por el contorno de los ojos. Así que bueno, esto es, pues... Es multiperfeccionador. Sirve tanto para bolsas, como arrugas, ojeras, etc. Y bueno, ya vamos terminando. Me quedan dos cositas que enseñaros. Una de ellas es este guante esfoliante. Que bueno, seguramente todos lo conoceréis. Es una manopla que nos la pasamos por la piel y nos hace una ligera esfoliación. Tiene que ser enmojado, por favor, porque si no, os podría hacer daño en la piel. Y por último, mi suscripción mensual al pack wellness de mujer. Este sería el segundo que estoy tomando. Actualmente me estoy tomando la primera caja. Que bueno, ya sabéis que la suscripción de wellness está tanto en batidos como en el pack wellness de mujer, como en el de hombre, en la sopa. Y creo que poco más. Consiste en que se pagarían tres paquetes. En este caso, pues, esta sería la segunda cajita que yo pago. Me faltaría por pagar una tercera. Y la cuarta me entraría en el pedido gratuitamente. Si no estamos suscritos, obviamente, esta suscripción no es válida. ¿Vale? Así que nada, esto sería todo lo que tengo que enseñaros. En cuanto al pack wellness, pues, me gustaría hablaros sobre él, pero creo que aún es pronto porque tan solo llevo una caja y aún no me la he terminado completamente. Se toma diariamente, cada mañana, en ayunas. Luego ya, pues, desayunamos. Pero tranquilas que apenas lo vaya probando, cuando lleve a lo mejor dos cajas o tres, incluso, o haga la primera suscripción, pues, al empezar la segunda suscripción, ya sí que os hablaría más detenidamente, ¿vale? de los beneficios, de cómo he notado yo mi metabolismo y todas esas cosillas. Así que nada más. Espero que os haya gustado la caja del pedido de este mes, de este catálogo. Y nada más. Un besote enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!